El compromiso del Gobierno Nacional, del señor Presidente de la República, del señor Ministro de Defensa, con el trabajo conjunto con lo local. Hemos tenido un Consejo de Seguridad de Seguimiento muy productivo con el señor Alcalde, con el Secretario de Gobierno del Departamento. Se han reiterado los compromisos en términos del fortalecimiento al pie de fuerza de nuestra policía de la región, que ya se está trabajando, esperamos que podamos tenerlos en el mes de diciembre. Involucra también el crecimiento de auxiliares de policía y de policías para la región. Hemos también definido que se desarrollará una estrategia para el mes de diciembre que involucra un fortalecimiento en las líneas de investigación relacionadas con el microtráfico, con el narcotráfico, con la extorsión y por supuesto vamos a tener una estrategia adicional con Migración Colombia y de manera conjunta para identificación de migrantes de diferentes nacionalidades. Entonces, hemos definido una estrategia para fortalecer no solamente la seguridad, sino la percepción de seguridad de los habitantes de Yopal y del Casanare. Un trabajo también conjunto en términos de prevención y actuación contra la extorsión, que también es un delito que preocupa en la región, pero que estamos trabajando de manera conjunta con los gaulas, tanto de policía como los gaulas militares. Creo que ha sido un ejercicio bastante importante de seguimiento. Estamos cumpliendo con los compromisos del último Consejo de Seguridad del señor ministro y por supuesto los casanareños cuentan con todo el compromiso de las fuerzas militares y de policía y por supuesto en un trabajo conjunto con la fiscalía, que en este caso es fundamental. ¿En qué tiempo se pretende transformarse en lo que se ha dado de aquí de decisiones y de evaluar positivamente para que se cambie de la ciudad de lo que viene viviendo con ciudadanos venezolanos? Bueno, lo primero es que seguimos trabajando, como lo mencionaba nuestro gerente de fronteras, en este centro de atención que también manda un mensaje en términos de solidaridad y de respeto a los derechos de los migrantes. Y en esa medida también tenemos un ejercicio de seguimiento que vamos a continuar desarrollando de manera periódica. Seguiremos viniendo al departamento y esperamos que en el mes de diciembre, en las primeras semanas, pongamos a funcionar ese centro y estemos acá de nuevo. Señor viceministro, con otros temas de seguridad, lo que se ha venido suscitando con el tema de la extorsión del famoso guerrillero youtuber, ¿alguna decisión se ha tomado en torno al tema? Nosotros, la invitación que le hemos hecho a toda la población y a todos los ciudadanos es la denuncia. Tenemos un gaula que tiene una efectividad de cerca del 95%. La invitación es a denunciar. Tenemos la capacidad y tenemos el compromiso y la determinación de tener resultados concretos contra aquellos que están extorsionando o afectando la tranquilidad de los casanareños. Señor viceministro, una situación bastante delicada en una región vecina, Arauca, doble secuestro esta mañana de la familia de un dirigente político muy connotado de la región. ¿Qué decir con respecto a eso desde el alto gobierno? Ya estamos trabajando, ya una comisión del gaula de la Policía Nacional se encuentra en Arauca y vamos también a visitar el departamento. Si les parece bien, nuestro director de migraciones, quisiera hacer un par de comentarios sobre la estrategia. Gracias. ¿Cómo va a trabajar la migración en Colombia precisamente en esta zona que ha sufrido los embates de algunos ciudadanos venezolanos que han generado inseguridad, prostitución, microtráfico? Bueno, lo primero, hemos desarrollado un consejo de seguridad con todo el detenimiento, con la participación de fuerzas militares, policía, por supuesto la gobernación y la alcaldía, revisando cada una de las situaciones que afectan al departamento y a la ciudad de Yopal. Para ello, como Migración Colombia, hemos establecido un plan de verificaciones durante el mes de diciembre en preparación de fin de año que contará con la articulación y participación de Ejército, Fuerza Aérea, Armada, Policía, el Instituto de Bienestar Familiar, por supuesto Migración Colombia, a efectos de hacer verificaciones en Yopal y los municipios del departamento. La regla muy clara, los venezolanos, los migrantes con buen comportamiento que buscan salir adelante van a tener asidero, van a tener oportunidad. Aquellos pocos casos de venezolanos que tomen el rumbo de la criminalidad van camino a la judicialización. Hemos detectado situaciones preocupantes como la de un extranjero con un machete intimidando a una persona. Ya se inició el proceso de deportación y pueden contar desde Migración Colombia que se harán tantas expulsiones o deportaciones como sean necesarias. Este es un territorio de paz, protegemos a los colombianos y tiene que haber reglas claras también para los migrantes. ¿Para ello será necesario aumentar el pie de fuerza de Migración Colombia en esta zona? En efecto, tenemos una operación pequeña aquí en Yopal que hemos ido fortaleciendo. Espero que al final del año ya hayamos logrado duplicar la cantidad de funcionarios en esta ciudad y seguimos en el crecimiento de todo el departamento. ¿No es demasiado permisiva la política de migración de Colombia frente a esa llegada masiva de ciudadanos venezolanos, algunos de ellos en condición muy irregular? No, mire, realmente lo que pasa es que en Venezuela nos tiene que dolernos a todo. Hay una violación gravísima de los derechos humanos. Ustedes lo ven en las diferentes carreteras y en las diferentes calles. Son personas con un grado de desnutrición, de pérdida de peso, con niños, con adultos mayores que han sido expulsados de su propio territorio. En ese sentido, Colombia es un país gigante, con grandeza, que da la mano, da la mano para oportunidades en un marco de deberes, pero rechaza la criminalidad. Aquí, los mismos derechos que tiene y las mismas obligaciones que tiene un colombiano se aplican a los migrantes. A los colombianos exigimos buen comportamiento, pues con mayor razón a nuestros huéspedes, los venezolanos. ¿Qué decirle a esas familias que les han tendido la mano y han tenido una respuesta precisamente a asesinándolos, violando mujeres, robando y pues siguen normal, vuelven y los retornan de nuevo a Venezuela y vuelven otra vez a Colombia? Por eso lo que hemos conversado acá es línea estratégica de judicialización con nuestra fiscalía, con policía, nuestras fuerzas militares y los mandatarios regionales y locales. Recuerden denunciar, por favor, tanto a migrantes venezolanos, son más de ocho homicidios, un feminicidio de migrantes venezolanos también. Clave la denuncia para que juntos podamos judicializar. El Casanare es un territorio de paz y es un territorio en el cual tenemos que lograr convivencia. Un abrazo a todos, es que nos toca manejar directamente la migración de acá, ustedes no logramos llegar a Arauca. ¿Cómo, cómo? ¿Queda un gerente del cargo o la misma oficina de migración colombiana frente desde aquí? No, la dirección regional y yo vuelvo y vengo en diciembre. Cuídense mucho, un abrazo. Luis Eduardo Castro, satisfecho con los resultados que se han dado con esta reunión, parece ser que hay una defensa también del inmigrante venezolano y no se está viendo la posición que se está viviendo en torno al ciudadano colombiano, al yopaleño. Primero que todo agradezco a todos los medios de información, como siempre nos han hecho seguimiento, acompañamiento y dan a conocer el esfuerzo que hace la administración municipal. Me quedo tranquilo, esto es un lobby que venimos desde antes de posesionarme, un proceso consecutivo y dándole respuesta a ustedes mismos los medios de información y a la ciudadanía. También hemos hecho lo humanamente posible, ya ustedes vieron en terreno, lo que planteé en campaña, el centro transitorio y migratorio va por buen camino. Segundo, el Ministerio de Defensa siempre me ha respaldado y me ha acompañado, pero lo que quiero dejar claridad hoy es que no puedo solucionar un problema de 10 o 12 años que empezó a crecer el desorden de la ciudad, empezó a crecer la inseguridad y la falta de autoridad en el municipio. He hecho lo humanamente posible, he ejercido la autoridad, el orden y además no quiero denunciar cómo me dejaron la casa, porque eso no se trata, la dejaron totalmente descuadernada, sin recursos. Y me sorprende que precisamente quiero salirle al debate, cuando ustedes quieran lo propiciamos, a la doctora Fernanda Salcedo, quien, cuando tuvo la suficiente plata y dejaron todas las obras que hoy los asumo como obras inconclusas y que obviamente no soy la Contraloría, no soy la Procuraduría, pero que sí tengo que desgastar a mi equipo, entregar un informe porque así lo está pidiendo la Contraloría. A mí me gustaría que ella saliera a ayudarme a rendir ese informe de obras inconclusas y sin financiamiento como la PETAR, como Torres del Cubarro, como Torres del Silencio, la misma treada, el megacolegio y harto acueducto que hay a nivel rural que se perdieron los recursos y que hoy no funcionan. En ese orden de ideas hago esta claridad, porque precisamente cada que la administración hace un evento, trae a alguien del orden nacional, ellos empiezan a atacar por redes. Pero lo que quiero manifestar es que a la señora Fernanda Salcedo se le acabaron los que le hacían el favor por redes, perfiles falsos. Y qué bueno que haya salido hoy, que yo sí le salgo al debate y que precisamente comparemos los recursos que ha administrado este año con los que ella administró en cuatro años y que nos dejó problemas con obras inconclusas. Alcalde, yo quiero continuar con ese tema. ¿Usted queda satisfecho, tranquilo, luego de la reunión con estas autoridades, frente a cómo se va a operativizar, a protocolizar el manejo y a asegurar que ese centro de atención al migrante venezolano no se vuelva una bomba social y de inseguridad como están teniendo muchas personas alrededor? Martín, excelente pregunta. Pero le quiero hacer la pregunta a la ciudadanía. Me gustaría que por un minuto, un día fueran alcalde. No quiero decir que yo no estaba preparado para el tema, pero para que evalúen y me den las recomendaciones. O tomo esta medida y comprometo al gobierno nacional como lo he hecho en todas las etapas, o simplemente dejamos volver a la ciudad un caos de hurto, atrago, delincuencia, prostitución y sin ningún manejo como venía la ciudad. Porque eso no es solo por el caso de los migrantes. Así venía la ciudad desordenada, desarticulada. Y aquí nos llama el compromiso a todos los ciudadanos a tener sentido de pertenencia. Claro, esto no lo hace solo el alcalde. Lo hacemos todos los ciudadanos de bien. Hoy en el escenario estuvo el comité de ganaderos. Todos los ganaderos respaldando el proceso. Indudablemente, ustedes los mismos medios de información me han tendido la mano. Bienvenida a las críticas, que sean objetivas y constructivas. En ese orden de ideas, hay que correr un riesgo, Martín. Aquí no hay una salida. Ahora, si tienen una fórmula, yo la escucho, cómo controlamos y regulamos. Pero, afortunadamente, así como es algo negativo, lo podemos volver algo positivo. Ubiquémonos frente a la brigada. Están descargando en el puente de la cabulla a los venezolanos. Ahí tenemos el control cuántos ingresan. ¿Para dónde van? Si van de norte a sur. Si vienen de sur a norte, pues, indudablemente, ya conductamos para que la gente no nos pernote en la Luis Hernández, en el patinódromo, en la campiña, en las palmeras y, obviamente, en el articulador. Que ustedes mismos tienen y dan la noticia y la información de cómo nos dejan la ciudad en ese caos y en ese desorden. Ese es el riesgo que se tiene que correr, pero la tarea no es solo del alcalde. Es de toda la ciudadanía que me apoye y el gobierno nacional, perdónenme el término, no puede sacar la maleta. Alcalde, el gobierno nacional, a través de Migración y la Consejería, hablan de ayudar al ciudadano venezolano por la situación que vive en su país. Y usted habla de otra situación, de que están incurriendo y que no a darle limosna, no a apoyarlos. ¿Cómo recibir ese espaldarazo que le dan a ellos y mitigar esa situación que se vive? Pues en el Consejo yo hice el reclamo y obviamente entendemos, por eso participó. Y me gustaría, yo sé que ellos ya se retiraron, la personería y la defensoría del pueblo. Porque ahí es cuando empiezan a hincar y a plantear que hay violación a los derechos humanos. Yo tuve que decir que yo me mantengo en mi posición. Quien venga a hacer el bien y a trabajar bajo las políticas del Código de Derecho del Trabajo puede estar. Pero quien no, que venga a armar el desorden, prostitución, distribuir alucinógenos, atracar la gente, hurto. A venderse a las bandas de delincuentes para hacerles el trabajo y precisamente recolectar unos recursos. Y duran en la ciudad ocho y diez días. Con eso no voy y en eso me paro. En lo que me he parado ya he dejado precedentes y he actuado. Por una hay que dar la zanahoria y por la otra, ustedes saben, el garrote. Y hay que complementar este estilo para el caso que me refiero. ¿El garrote para quién? Para los delincuentes. Para estas personas que vienen a hacer daño. Y en esa orden de ideas yo entiendo al funcionario que se curó de salud frente a la Defensoría del Pueblo de la Personería para que no se vean violados los derechos humanos. ¿Cómo se va a articular para garantizar la seguridad y sana convivencia allí en ese centro transitorio de migración? Pues es que el centro transitorio, ahí no puede evadir su responsabilidad el gerente para la frontera y debe asumir. Los organismos de socorro, afortunadamente de la Cruz Roja, tenemos el gran respaldo. Fue votado en el Consejo de Seguridad, quiere decir que cuento con el respaldo de la institucionalidad policía, ejército, fuerza aérea y obviamente las ONG de orden internacional que apoyaron. Y quien está respaldando el proceso es la unidad de gestión de riesgo a nivel nacional para poder lograr lo que ustedes vieron allí, carpas, adecuar el escenario y indudablemente no asumir la responsabilidad del 100% ni el costo del municipio. Señor alcalde, el viceministro de Defensa asumió algún compromiso en torno a la lucha contra el microtráfico, los hurtos y lo que se ha venido presentando en la ciudad? Pues contándolo en estos términos, requirió a la policía y a la fiscalía para que hicieran dos meses de trabajo y reforzaran. Pero para ustedes es bien conocido que aquí hicieron presencia dos generales y me atendió uno a nivel nacional en su despacho y en ese orden de ideas ya está trabajando duro la Sijín. Yo soy de los que reclamo y pido que indudablemente ya se actúe porque todos conocemos dónde están las ollas, pero tienen que actuar estos dos organismos articulados, policía y fiscalía. ¿Quién va a manejar la parte operativa de ese centro y quién va a garantizar el flujo de los migrantes al lado de una vía de altísima velocidad y para evitar que eso se convierta en un sitio de cambuches y de campamentos a la espera de la atención? Porque es que la capacidad del centro son 120 personas y llegan de 200 a 250 migrantes en el flujo diario que tiene contabilizada la administración municipal. ¿Qué pasa con esa gente restante? ¿Cómo se va a manejar? ¿Quién le va a responder a la opinión pública y al municipio por el manejo adecuado y protocolizado al 100% de ese centro de atención? Primero que todo está acordado en la mesa que se ventiló y eso se tiene que hacer una mesa para la regla del juego. Máximo dos días pueden estar las personas allí, dos días. Si hacemos un seguimiento, ¿cuánto duran en la Luis Hernández o esto? Hasta en cinco y seis días y se distribuyen por toda la ciudad en semáforos y demás. Eso es lo que hay que medir. Segundo, el tema de capacidad. Pues ahí es donde nos va a arrojar. Nosotros estamos manejando que ingresan 200, 120, máximo 200 del techo alto por día. Eso se trata de orientar. Mucha gente va a seguir de paso. Inclusive no va a demandar más que una atención médica. De pronto hubo una parte humanitaria de agua y un examen médico en un eventual caso. En ese orden de esperamos que se llegue a una articulación. Las ONG están en la mejor disponibilidad. Tienen la voluntad y ahí debe hacer presencia a todos los organismos que dije. Indudablemente la Defensoría y la Personería. ¿Se venió el operador del sitio? Quedó para la próxima mesa. Lo que sí le puedo contar es que eso viene por buen camino. El mismo viceministro y los otros dos altos funcionarios que máximo el 15 de diciembre, ellos van a acordar a su agenda, van a estar en la apertura del centro. Quiere decir que ya deben de estar las reglas claras y ellos van a hacer la presencia en la apertura. Ellos dejan una situación clara, no apertura hasta que ellos no hagan presencia del acompañamiento. Alcalde, ¿el ministro anunció pie de fuerza? Sí, ahí discutió y habló con todas las fuerzas. Eso es un compromiso del primer consejo. Ya se habían cumplido con 30, pero se queda la mayoría en Yopal y es un compromiso con el orden departamental. Pero sí, yo creo que hacia enero, febrero estamos recibiendo otro buen refuerzo en pie de fuerza. Cuando llega el mes de diciembre, el mes donde se ven muchos casos de hurto, fleteo, cosas de inseguridad, ¿qué se concretó en este consejo de seguridad para este mes? Yo entiendo que el señor viceministro tenía un afán por lo de Arauca. Fuimos afortunados que no nos lo cancelaran, pero él directamente dio directrices y tocó el tema de hacer un plan choque, podría decir, para todo el tema de diciembre. Y deben entregarle resultados los organismos de seguridad del Estado en menos de una semana y se van a mantener virtualmente para dar una disponibilidad y un refuerzo para que no suceda lo que Sumerse está planteando. Alcalde, ¿la atención a la población venezolana que llegue a ese sitio va a ser indiscriminada para todo tipo de venezolanos o va a haber algún tipo de prioridad específico a casos especiales de caminantes migrantes? Pues lo que yo tengo entendido, y eso es apenas humanidad, van a tener prioridad los niños y las personas que están en gestación y el adulto mayor, ellos le dan prioridad y eso indudablemente a la mujer, pero en el buen trato, en darle los kits de aseo, el kit de alimentación, todo eso está previsto y obviamente el descanso de uno o dos días. Alcalde, ¿se siente tranquilo ya con esto o aún sigue la preocupación? No, esto es un trabajo de todos los días. Una vez me dijo Martín, ¿qué hace usted para no colapsar? Pues cuando opinan los contrarios y los enemigos porque les da envidia y que estamos cumpliendo con nuestra tarea y que no tienen sentido de pertenencia, eso me da fuerzas para seguir trabajando a mí y a mi equipo. No, aquí no termina todo, esto es el inicio del proceso, siempre y cuando la ciudadanía, pero es un paquete completo, es cambiar el chip de todos los ciudadanos, sentido de pertenencia, porque aquí nadie va a venir a arreglarnos la ciudad, pero sí nos están viendo con excelentes ojos a nivel nacional y los hechos lo dicen, más que mis palabras, es la recepción, la responsabilidad y la presencia en terreno del orden nacional y eso ya es ganar mucho y es mejorar la institucionalidad que se había perdido cuantos años atrás. El hecho de haber tenido nueve alcaldes, por más buena voluntad, no digo que todos malos, pero es muy difícil trabajar así con el alto gobierno cuando no hay un consecutivo, porque el mayor enemigo es el tiempo y hay que hacer etapas normales, la planeación, la ejecución, los proyectos y entregar un producto. En eso estoy entregando el ejemplo. Yo planteé el tema, uno de los temas para solucionar el problema migrante, podía ser el centro transitorio. Lo planteamos desde la Casa Nareño antes de posesionarme. Tuve el acompañamiento de las ONG del orden internacional y obviamente se planeó, se hizo la gestión y hoy está en plena ejecución que aspiramos en un mes entregar producto y empezar la operatividad que funcione. Así son todos los procesos y hay que correr contra el tiempo, pero indudablemente el éxito está en las buenas relaciones, el buen equipo y el mismo acompañamiento de ustedes, todos los medios y los ciudadanos de bien. ¿Hay que responderle al grupo de ciudadanos que está promoviendo una revocatoria al mandato del alcalde Luz Eduardo Castro? Si usted me lo dice, me cuenta cuáles son. Yo lo que sé es que hay unos intereses políticos por debajo de la mesa y yo les, más bien les manifestaría que en lugar de estar preocupados por una revocatoria, se preocupen y le cuento a Chivas y su merced la investiga, apreciado Martín. Viene un revolcón de hacerle un barrido a toda la administración 15 años atrás, por corrupción, por malos manejos y por dejar procesos, por eso están pidiendo obras inconclusas. ¿Eso es consecuencia de las denuncias que usted anunció al principio de su administración sobre precisamente obras inconclusas y nidos de corrupción en algunos sectores de la administración municipal? Eso es parte. Y la otra parte es que precisamente, yo sí he hecho una denuncia, es no gobernaron bien y ahora no dejan gobernar, entonces, o dejan gobernar, y la ciudadanía tiene la palabra que hoy me han respaldado todos los ciudadanos de bien, las fuerzas vivas, y usted lo puede ver y medir por redes. Entonces, si en eso sí no me trasnocho y me preocupo, que se preocupen y se trasnochen ellos, incluyendo mi equipo de la administración. A nosotros no nos ha dejado descansar la Contraloría y la Fiscalía pidiendo informes, y ahí están, por eso sé que va a haber un revolcón, porque no va a pasar lo que le pasó al alcalde Leo, que le cayó todo el mundo porque él copó dos años, de ahí para atrás, ¿qué? ¿Quién responde por obras inconclusas como las que enuncié? Alguien tiene que responder cuando había la plata, que ahora no hay los recursos, entonces eso, por lo demás sí yo estoy muy tranquilo. Yo no me pego a los cargos, yo trabajo como si fuera el último día, recuerden cuando fui alcalde encargado, 45 días, yo por eso no me preocupo. Y con su equipo de trabajo, ¿cómo está? Igual de satisfecho, ¿cómo le ha ido a sus secretarios en estos casi ya 11 meses cumplidos de administración? Muy contento, muy agradecido. Hay personas que son técnicos, que no son políticos, que precisamente eso lo producen, pero mi gratitud está sin agredir a los secretarios varones, a las mujeres. El 80% casi del gabinete entre secretarios, secretarias, directores, directoras de institutos y obviamente jefes de división, la jefe de prensa, todas son para el caso mujeres y me ha ido muy bien con ellas. Nos hemos pasado la raya, pero es donde no han tendido la mano de algunos, no de todos. ¿Y los papás tienen hijos favoritos? Dicen que Huarchila es uno de sus consentidos. Para mí todos son consentidos, pero al doctor Huarchila le quiero reconocer que ha entregado trabajo, salud y vida en una secretaría que usted conoce, Martín, la más difícil, es la secretaría de gobierno, sin desconocer el trabajo de los otros. Pero también estoy muy contento con Consuelo Carrillo, que eso es parte de combatir la inseguridad del tema del alumbrado público con las uñas, porque todavía no nos ha pagado en ERCA, pero ya demostramos que precisamente esta vez sí se lleva el servicio si la gente lo paga y que es un buen principio para el caso. Estoy muy tranquilo, muy contento con Ingrid Croyo. El tema de COVID-19 ya es una mujer que se ha entregado 100% y así sucesivamente todo respaldo. La secretaría de Planeación, la secretaría de Obras, ahora va por muy buen camino nuestra directora del Instituto de Cultura y Turismo, que despega, que ahí son de bastar el desarrollo económico de la ciudad, entre otros ejes temáticos. La directora de las TIT, nuestra jefe, la secretaría general, ella entró muy poco, pero nos ha ordenado la casa de lo que venía desordenado y obviamente también habíamos tenido dificultades con las personas que habían asumido en los primeros meses ese cargo.